este vídeo es traído a ustedes por bruni travel bueno saludo gente tengo que hacer par de comentarios sobre la situación de pedro julio pelle representante verdad ustedes saben que está pasando ahora mismo por una situación bastante tensa y bastante difícil no solamente con el país por haber sido uno de los votos que aprobó el llamado la llamada crudita la segunda crudita en dos años pues sino con su propio partido del pnp pero yo voy a decir algo primero quiero empezar diciendo que en mi carácter personal lo que yo he escuchado de pelle es que es tremenda persona tremendo ser humano y un tipo muy servidor y no solamente eso sino que también es una persona que hace mucha labor social que la labor que muchos legisladores se olvidan y hay que darle crédito una persona muy querida muy querida por otro lado está bajo fuego ya lo sacaron del caucus del pnp o sea no puede tomar decisiones no puede estar en ninguna de las comisiones del pnp en la cámara y no toma decisiones ya sobre nada que tenga que ver obviamente en decisiones que tengan que ver de consenso del pnp y eso ya está claro de que lo vayan a votar del pnp no lo creo que eso vaya a pasar porque ya el alcalde de toda baja dijo que hasta ahí que ahí sí que no lo va a apoyar que lo voten eso sí que no así que esa defensa del alcalde que más votos del pnp en las pasadas elecciones recibió el partido no creo que obviamente este alcalde tan poderoso pues el pnp se vaya a meter mucho con él pero por otro lado sabemos que toda baja está en una situación económica difícil se habla de que para el próximo año no tiene dinero para pagar la gasolina del municipio se habla de que tiene unas deudas exorbitantes y que esta crudita daría unos fondos a toda baja específicamente si esa fue la razón o no para que pelle votara a favor de la crudita yo no lo sé lo que sí yo puedo decir lo siguiente se cuestiona la honestidad y la lealtad de pelle con el partido y se cuestiona de que cinco o diez minutos antes cuando el caucus del pnp se reunió para ver cómo iban a votar pues él se quedó callado y no dijo nada y después vino y votó en contra o a favor perdón de la crudita resumen yo no sé qué va a ocurrir yo creo que aquí hay dos cosas pelle el ser humano pelle el político pongan la balanza y vean qué pesa más no sé te pongo a pensar sobre eso pelle 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 así dicen los del pnp veremos un poco más